Hola amigos, bienvenidos a Rotman, el día de hoy tenemos una nueva ruleta y no sé si me equivoco pero creo que esta ya salió para la versión china, creo eh, y está padre, o sea honestamente está padre la skin, así como para el juego creo que le queda de perlas, la LK bro como que, o sea nada más el dibujo, ah ok cambio de color, pero aún así creo que a la LK le han tocado como sus peores versiones legendarias, no sé si recuerden una que es como americana que también es legendaria y la verdad, bueno la skin si de la chica está hasta padre, o sea con todo y su gorrita y así, los colores, a ver aquí tenemos una DRH, brother, o sea no tiene movimiento, ok este bote lo necesito, o sea lo ocupo este bro, tenemos aquí una Renetti, mi hermano, o sea ni un destellito por ahí o sea el color está padre, moradito y todo, la mochila igual, pero mi hermano se parece a la de una ruleta de la, de esa de Death Angel, no, lo que nadie quiere, ok este si me agrada, me gustaría, tengo legendario pero pues no importa, no, uno más, este del gatito nada mal y tenemos por último esta Molotov, que bueno pues te la paso, no, igual un poquito de movimiento ahí bro, no le hace daño, así que muy bien vamos a empezar con las tiradas, vamos por la primera bro, ni voy a buggear ni nada me pongo la legendaria, damos el primer tiro y la skin, no, la skin de la chica brother, que dices, ok o sea no, la Kalinkar, brother, pero es que si la Kalinkar me sale después bro, es que me da el coraje ¿saben? segunda tirada, pues ya que me salga la emote ¿no? bro, ok, o sea pienso hacer un video con las secundarias pero bro, tengo la legendaria de esta Renetti, así que no quiero ocupar esta ok, bro, es que un poquito de movimiento, uuuh, una ofertaza ahora me voy a poner en la skin de la chica porque parece que todo está saliendo arriba bro necesito el jetpack, brother o sea si el gatito está chido, pero mi hermano, o sea ya la DRH en mínimo bro, esto ya se está poniendo un poquito complicado, así que vamos por la cuarta tirada mi hermano, ya la skin de la chica ¿no? la skin de la chica ya está, la skin de la chica brother, ahí para, no mi hermano, no, esta ya pintó mal, ya pintó mal o sea ya estamos hablando que ahorita bro, me va a salir, no, la Kalinkar mi hermano así que muy bien, ahora si voy a tener que bogear, no me queda de otra última tirada por favor, la skin, Activision, hay que ser amigos otra vez hay que ser amigos mi hermano, hay que ser amigos por favor hay que ser, brother, ahí quédate, bro, no, ok bueno salió el emote la verdad, está divertido y ahora que hago otro stream pues los voy a empezar a cabrear con los emotes, brother bueno al menos no salió la Kalinkar, ese era mi terror así que pues muy bien amigos, me hubiera gustado la verdad la skin de la chica porque si es muy diferente, colorida y pues aquí tenemos la LK, con esta imagen vamos a pasar a la partida del día de hoy que es una partida con el AK-47, con la skin que me saqué en la última ruleta del HG-40 vamos a tirar plomo amigos nos metió en corto a una partida que al parecer alguien se salió y pues hay que aprovechar que no nos van a bajar puntos para sacar una partida uh, brother pero que eso no me deja apuntar o que brother, la skin de esta acá está súper bonita ven hermano, que dices brother, saben que me molesta más que el enemigo sea muy bueno, muy tradicional y todo que mi internet me diga estas babosas, o sea como que estoy disparando para otro lado, bro y en que momento llegó esa ternita, algo está pasando, bro algo está pasando porque, o sea está variando mucho mi internet, creo sí, se está moviendo mucho, así que no sé por qué ok, quedé ceguetas pero hay que aprovechar que no me van a bajar ni un punto ¿qué onda, cabalito? muy bien esa skin de Nicto está padre, la neta me latió ¿qué onda, cabalita? ¿cómo estás? no, bro, es que la acá la tienes que respetar, ¿sabes? la tienes que respetar porque uh, bro me llamaba, ¿no? me llamaba sí, brother, ¿a dónde se escondió? ok brother, es que o sea no sé por qué razón pareciera que mi internet falla, mi hermano aguántame tantito vamos a rascar unas kills brother ¿cuándo, cabalita? ¿me permite? lapiz keeper esa skin también está muy padre no sé si esa es mejor uh, brother buenísima si esa es mejor que la de la Bison creo que sí aguanta, carnalito ¿dónde vas? a ver, bro uh, mi hermano aguántame bro no, ya, valí sí por más que me quise esconder brother ese de la MX-9 o sea, mi hermano todo bien en casa ya déjame brother ahora, ahora, ok sacó los hacks ese, bro bro esta AK-47 está súper padre creo que me gusta más que la que me saqué en la de ¿qué fue esa? creo que fue en la del Locus Legendario en la que es del mar y todo eso me saqué la skin de laca y está padre porque hasta la mira cambia pero esta en vista está mucho mejor o sea tiene más texturas donde se ve movimiento y así y a mí es una de las cosas que me gusta y bro no sé si ustedes estuvieron en el stream que hice en la semana pero comenté que pues estoy intentando mejorar en Warzone para traer unas partidas a ver qué tal qué tal les parecen igual y hacer stream de eso y bro o sea la diferencia que hay entre eso de Warzone y esto es que en el mismo pase de batalla te dan armas que la verdad es que valen la pena y tampoco es que el pase de batalla esté tan caro o sea creo creo que vale 200 pesos el pase y por lo que te dan o sea a veces te dan artículos legendarios que tienen creo que viene otro no ya se cabreó alguien se cabreó se cabreó alguien bro no bro esa viene a por mí sabes o sea ya como me lo bajé dos veces dijo bro y vas con MX9 ve a terapia mi hermano juega con otra cosa ok y como les digo o sea Warzone es gratuito hay que solamente pagar el pase pero o sea las recompensas están están bien bro es que algo le pasa a mi internet no sé luego este de la MX9 o sea ya mi hermano déjame en paz ahí está mi venganza por favor bro ya iba a llorar porque nomás no le entraban las balas ok no mi hermano estaba pintando bien de perla o sea no me van a bajar ni puntos porque me la dieron empezar bueno un decir empezada porque solamente no me dejaron escoger bien mi clase pero bro ya la tenía en el equipamiento uno así que no me quejo bro está súper bonita hasta acá la verdad agradecido con activismo y pues espero que en las ruletas así me vayan todas bro pero luego últimamente me va mal brother agóntame uh mi hermano brother ese de la discoteca ya por favor alguien haga algo ok brother todos con persistencia a morir eh sabes muy bien bro asomen asomen no es que si me meto pues prácticamente me voy a liquidar solo bro aguántame bro de todos modos ahí estaba ya la la piña iba a reventar bro pero como sapo o sea bro que dices bro ese carnal ya me tiene harto gracias mi hermano gracias mi hermano que lo liquidaste porque neta que ya ya estaba brother nicto por favor déjame en paz nicto peacekeeper ok muy bien muy bien o sea tenemos ventaja así que no me voy a preocupar tanto brother mx9 no te llamabas bro a ver mi hermano apunta apunta ok lo siento perrito mx9 otra vez si mi hermano es que ya estuvo o sea ya basta de tanto abuso ya basta de tanta tranza dijera mi compa amda ok brother es que ya ahorita todos usamos eso sabes bueno no todos yo no yo uso de ventajas casi siempre ágil o antibombas en la de en las rojas en la verde siempre uso brother perfecto perfecto uuuh siempre uso despiadado y cuando quiero andar super tryhard uso la de carroñero y en azul casi siempre uso linea dura nicto nicto aguantame siempre uso brother donde estas uuuh mi hermano ni se entero este bro donde canalito no ya ahora si super venganza linea dura bro para cargar más rápido las rachas aunque me pongo rachas la verdad muy cortitas brother no ya manqué 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 por favor mi hermano si no ya le di la vuelta a ese de la mx9 mi hermano oye que bonita mira tiene esa piscita por alguna razón las que tienen mira como brother aguantame las que tienen una mira de hierro como más limpia como que sientes que como que casi no se mueve como que no tuviera retroceso a ver canalitos que onda como esta brother no le doy a nada no esto me esta molestando bro osea no lo habia sentido hasta ahorita otra vez que creo que era un enemigo ese ok que como que no entran las bandas mi hermano pero bueno aqui se gana brother no me digas de quien es el beetle por favor dime que es azulito si brother me escamee me escamee brother brother este punto esta super raro porque queda este supuesto cañon osea ok no bro ese beetle es de persistencia 100% y es lo que les digo osea es con lo que se juega ahorita ok uh brother nos van a reventar aguantame el beetle uh mi hermano te llamabas sal 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 bro ahi esta ahi esta si 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 el de la discoteta mi hermano por favor entrale una balita uy buenisima ahi esta tenemos uno aqui tenemos uno aqui vena caralito como estas muy buena bro ya estaba manqueando pero aqui se gana aqui se gana perfecto brother que final de partida eh nomas nomas osea por la racha de mi bro del beetle osea honestamente no iba a durar nada ya en leyenda un beetle bro te dura 5 segundos pero esos 5 segundos nos ayudaron a tener el punto y sumar bro pues muy bien amigos como vieron osea laca la verdad no es que sea un arma top bueno quedamos en el podio nada mal pero pues es un arma que me gusta mucho y esta skin esta super padre pues muy bien amigos espero que les haya gustado este video nos vemos en un proximo bye chau chau